Muy buenas ponchos y bienvenidos a Inazuma Eleven Go Cronestones Trueno, episodio número 15. Una música tranquilita, pero desde luego lo que viene hoy no es nada tranquilo. De hecho es que tengo aquí un lápiz táctil... bueno, porque el otro creo que se está rompiendo. Así que tengo un lápiz táctil que he usado en absolutamente todos los partidos importantes a los que he hecho frente. Así que esperemos que todo vaya bien, vale. Hay que añadir a Tasuke. Espero que solo a Tasuke. Ah, no, que hay que añadir a todos los pringados. ¡Ay, qué bien! Pues no me hace gracia. Roma obviamente tiene que estar, ¿no? Roma y Ricardo, si pone la estrella morada creo que son ultra necesarios. Roma tiene poco tiro. Tiny... Este fuera. Es que son muchos, tío. No me gusta nada usarles. No, me gusta nada. No, mucha defensa. Y si Sima por Creepy. Aunque puede haber quitado a Big, sí. Pero bueno, da igual. Vamos con estos. Saca a Arion y a Ricardo al campo. Mientras no haya que sacar a los Tazukos estos, Tarugos, me da igual. Porque no quiero sacarlos. Ahí. Rápido, espero que se esté viendo bien la pantalla de arriba porque últimamente me han estado dando problemas. Vale. Vale. Tazukosita sigue ahí. Vale. Han puesto estos cuatro defensas. La verdad es que no quiero. O sea, lo siento, pero no quiero. No quiero estos pringados de defensas, de verdad. O sea... Saca a Tazuke. Supongo que Tazuke tendrá que estar en el campo, pero... La defensa de Smiley es que es 100 veces mejor o... O la de Smarty. Es que... Smarty, tío, 109. ¿Me dejan así? Sí, me dejan. Bien. Es que no quiero depender solo de los otros pringados. Así que, estadio de los cerezos. Hombre, Gamon. Esta tarde presenciamos una lucha de titanes. El batallón de Nobunaga frente a la ira de Imagawa. El control del país está en juego. El castillo de Nagoya nos regala una vista muy hermosa con los cerezos en flor. ¡Qué paisaje tan bucólico! Hombre. Vaya, si hay un campo y todo. Nobunaga hace acto de presencia. Llegó la hora de mostrarnos vuestro dominio del Kemari. Tal como habéis prometido. Confíe en nosotros, mi señor. Le dejaremos la nación en bandeja. Nada me gustaría más. Ya casi puedo saborear las mieles de la victoria. Llevo mucho tiempo anhelando ver a Nobunaga postrarse ante mis pies. ¿Qué cara de pringado tiene? El Imagawa. Ese es Yoshimoto Imagawa. Pues no parece ningún guerrero. Con esas pintas seguro que ni tiene fuerzas para sujetar una katana. JP siempre tiene las palabras adecuadas. No pasa nada, estamos preparados. Supongo. Vaya, vaya. Parece que nos falta un poquito de confianza, eh. Qué guapa eres. Beta. El protocolo mega. ¿Es Gamma? Ah, no es Foxtrot. Eh, tú, seguro que creéis que sois la repera, pero esta vez no os lo pondremos tan fácil. Para empezar, tú no estás en el campo. Así que... ¿Ah, sí? No me digas. Sí, no os vamos a dejar... No vamos a dejar títere con cabeza. Silencio, ratas inmundas. ¿Pero qué os habéis creído? Uy. Acabaremos con vosotras de un plumazo. Ay, chicos, parece que son mucho más fuertes que el ciervo blanco. Hombre. Es verdad, me están entrando un tembleque. Esas palabras imponen. Ella impone. No les hagáis caso. Pensad en lo mucho que habéis mejorado. Tienes que creer en vosotros mismos y en vuestra propia fuerza. Ya veréis que todo saldrá bien. Quiero ver si mi 3DS está cargada. Vale, sí. Puedo quitar el cable. Se ha hecho un poquito el ola de oscuridad, pero bueno. Arian está en lo cierto. Olvidaos de lo que puede salir mal. Pensad en la victoria. Vale. Sí, iremos a por todas. No tengo miedo. Sé que puedo hacerlo. Creo que está de pantalla. Un momento. Está. Sí, al 5. Vale. Vamos allá. Bien dicho. Vamos a ganar este partido. Estoy seguro. Y por fin llega el momento del saque inicial que nos deparará la jornada de hoy. Me gustaría saberlo, la verdad. Vamos a ver, Beta. Vamos a ver. Por favor. No te chetes. Batallón de Nobunaga contra Ida de Imagawa. Nielo de equipo de ellos 20. Yo 23. Eso está bien. Lebeleando, ¿eh? ¿Qué música es esta? Ahí están. Ese trío es letal. Entrena a Totsford. No sé dónde, porque nunca le hemos visto en persona. Beta sega al 20 con 89 de tiro. Tiene más Víctor, la verdad. Pero bueno. Las botas Omega tienen que subir bien poco. Disparo doble y barrena voladora. Ha prendido la barrena. Hotel sigue con lo mismo. Si es que... Hotel es malo, en realidad. No sé. Estadio de los cerezos. A ganar, ¿eh? Vamos, equipo. ¡Qué pasada! Jamás se había visto un campo tan florido. El batallón de Nobunaga se dispone a hacer el saque inicial. Sacamos nosotros. Bueno, nos la van a quitar ahora. Así que... Da igual. Jugar. Saque. Y... Qué raro. Madre mía, Beta. ¡Oh! ¿Empieza con Miximax? ¿En serio? Aplastadlos como si fueran gusanos. A la orden. Uy, 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 uy. ¿Era el dorsal 1, Arion? Claro que sí. ¡Ah! El equipo Imagawa hace gala de una fuerza increíble y se ensaña con los jugadores de Nobunaga. Hay que poner fin a esto. ¡Director Magister, armadura! No, no. Nobunaga te está viendo hacer el ridículo bastante intensamente. ¿Pero qué pasa? Algo falla. Vale. No están al límite, al menos. Creo que eso es bueno. Usa regate. El rotativo este. Orden de ataque 0-4. Bueno, ahora tenemos un defensa por aquí. Bien. Soy de bosque y noviembre es de fuego. Claro que sí. Fortaleza nocturna gana. Eso está bien. Qué bueno. Mola, ¿eh? La... ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Hurra! ¿Habéis visto eso? Somos como una fortaleza inexpugnable. Buen trabajo, chicos. Eso demuestra que todo se puede conseguir si uno se lo propone. Vale. ¿Fey? ¿Arión? ¿Víctor? El portero no está al límite. Lo vas a gozar, capullo. Caballero de Ancelot. ¡Armadura! ¡No! Ah, vale. Al menos... Creí que iban a cortar la historia. Barrón, coloso, metálico. Me da igual. Va a entrar. Me da igual que seas de montaña. Aguijón. Letal. 400 de poder. No lo vas ni a igualar. No. Y aturdido. ¡Gol! Vamos. Víctor es Dios. En realidad... Es eso. Es que no... No hay que darle más vueltas. Y ya está. Es eso. ¿Eh? ¿Podemos jugar libremente? Que chachi, ¿no? Como Mike no tiene ningún regate, se lo vamos a quitar fácil con... El... Rabo Fantástico. Además está subido a nivel 3. Es que... Poquita broma. Me gustaría tirar con el Miximax... Eh... Con Faye y su Miximax. Porque su coso está subido. Aquí está el segundo. ¿Esto? Va a ser un baño. Me lo huelo. Aguijón. Letal. 338 de poder. Va bajando. Bajando va. ¿Qué pasa? Que no puede usar nada con el... De nuevo aturdido. No puede usar nada con el coloso ese. El barrón... El barrito. Víctor, tío, eres Dios. Ahora mismo... Cuando no está Bailong, eres Dios. Eso sí. Cuando os pongan la punta... Vais a saber lo que es atacar bien. O sea... Pero bien. Vamos con... Lo mismo. Es que así las pachangas me las hacía yo como churros. O sea, robo fantástico. ¿Nos va a costar más el ciervo blanco que estos? ¿Really? Bueno, quizá no. Quizá no. Vale, se zafa. El señor este. Heidi. ¡Ah! Tengo super técnica de defensa. Y se me ha ido. Se me ha ido. Y no me gusta porque con lo que me gusta ni Heidi. Ya lo sabéis. ¡Oh! ¡Qué hábil! Vamos a seguir con Arion. Sí, esto puede prometer. Ritmo agresivo. ¡Vamos! Está sin PT. Se le va a acabar la armadura a Víctor. Y a nadie le gustaría que pasase eso. Podemos hacer un... Es verdad, podemos hacer lo que queramos. Es que es una armadura. Aguijón. Letal. Va disminuyendo mucho el poder, como vais viendo. Y... Y se lo pone la armadura. Tú flipas. Orden de portero 0-3. Aplastamiento. ¿Nos gana en serio? O sea, ¿ha parado el aguijón letal? Vale, es de montaña. Puede que sí. Puede que sí. Se nos acaba la armadura. Como era opio. Tío. Jairi. Jairi. Campo torbellino. Qué bien, Jairi. Qué bien. Te quiero. Te quiero. Se va ella, ¿eh? ¿Ganas? Se va. Se va. Se va. Es perfecta. Es que no hay más. Es que... Es que es perfecta. ¿Dónde está la gente? Fe, va. No sé. Necesito esa jugadora. Ya está. ¿Veis? Remate rebotado más 3. Y... Y... 351 de poder. Muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Orden de portero. 0-3. Aplastamiento. Aturdido. Ah, no. No está aturdido. Da igual. Es un 3-0, ¿verdad? Estamos pegándoles un baño. Bastante importante. Y eso... Eso me mola. Grande, o sea... Heiri... Es que sin palabras. Mike se zafa. ¡Oh! ¡Qué robo! Qué grande. ¿Va a feir? ¿Hay alguien por ahí? Sí. Y... ¿La coge el portero? Sí. Vale. Super táctica. AX3, ¿no? Ahí su boss. Vale. Dejan inactivos a nuestros jugadores. No me mola que sean esos 3. Saben que Heiri es un problema. Y por eso la bloquean. Se acaba el espiritual portero. Tanto armadura como... No. ¿Este pibe tenía algo? Invocación. Beta, ¿no? O noviembre, inclusive. No, no, no. Invocaré cuando yo quiera. Lima. Varios. Es verdad. Vale. Yo voy con... El pibe este que ni siquiera tiene super técnica. Y este que nos va a rebasar en plan agresivo. Orden de ataque. Eje 0-1. ¿Carga hipersónica? Sí. Bastante poder, ¿eh? ¡Guau! No sé por qué se la pasan entre ellos. Cuando podrían... Vale, cuidado que este tiene la... La cosa esa. Beta tiene... Barrena. Gana Barrena. Uy, cuidado. JP invoca. La otra vez le paraste algo a esta tía. ¡No me ha dado tiempo! ¿En serio? Nos va a meter. Orden de tiro 0-7. Disparo doble. Aún así fallo. Ha fallado. JP. ¿Eh? ¡Sí! El fallo ese ha sido la maldita clave. Madre mía. ¡Qué putra! ¡Qué putra! Ha tirado desde lejos. O sea, disparo doble. Es lejano. Pero bueno. Tiene que haber de alguna manera. ¿Qué es lo que está fallando? Es verdad que... Tienes que aprender el Missy Mask. ¿Qué clase de juego es ese? Estoy tremendamente decepcionado. ¿Tú qué sabrás? Señor Nobunaga. Perdóname, mi señor. Estás poniendo la formación en peligro. Será mejor que encuentres un punto de equilibrio o te retires del campo de batalla. Tenga clemencia, mi señor. Se lo ruego. Dele otra oportunidad. Katsu, pero... ¿Cómo se has defenderlo? Se ha esforzado mucho. Ha entrenado día y noche para ganar este partido. Se lo juro. Muchas gracias, Katsu. No temas, joven doncella. Dirigo, ¿qué causa te lleva a muerte cuando no hay necesidad de ello? Das vueltas en el campo como una peonza. Pues no me había percatado de eso. Uno de los principios de la guerra consiste en discernir entre cuándo avanzar y cuándo no hacer nada. Cuándo atacar y cuándo defender. ¿Y? Tu estrategia es sólida como un roble, pero tus movimientos son como un libro abierto. ¿Tan previsibles hoy? Sí, puede ser. Muchas gracias por el consejo, mi señor. Lo seguirá al pie de la letra. Me alegra oírlo. Bueno, pues, mis y más completo. No, está bien. Un auténtico creador de juego que combina alma y movimiento. Capaz de percibir una situación general más allá de la individualidad. Se es el primer poder. Ricardo, en la segunda parte no quiero que te concentres tanto en mantener la posesión del balón. Ese no es tu cometido. ¿Cómo? Entiendo que intentes ser decidido, pero es mejor que te concentres en lo que debes hacer en cada momento. ¿De acuerdo? No, una gana pasará a ser. La segunda parte comenzará en breve. ¿Cuál de los dos guerreros se proclama el manado vencedor? ¿Alguien tiene una bola de cristal? Yo no. Eres raro, Gamon, tío. Eres muy raro. Beta se va a opear más. Porque supuestamente están con el Miximax estos de su equipo. Ahora entiendo. Ya sé lo que tengo que hacer. No debo despegar la vista del campo ni un segundo. Solo así podré llevar al equipo hasta la victoria. Vale. Llena la barrera de progreso. ¡Oh, robo! Ah, pero se nos ha metido Beta. Se nos ha metido Beta. Cuidado. ¿La regateamos? ¿What? ¿Por qué exactamente la podemos regatear? O sea... Hemos llegado muy fácil, ¿no? ¿Cuál es la trampa? Esto es tu Easy. Remate rebotado. Más tres. Y... Con el mismo poder. O sea, que se nos ha rellenado la barra por algún casual. Este sigue con sus mierdas. No sé si alguna vez le surgirá en efecto. Pero es que llega a resultar pedante, inclusive. No sé. ¡Bien hecho! Vale. La barrera de progreso, a pesar de que hemos tirado y hemos hecho muchas cosas, no está todavía llena. Así que vamos a seguir un poco. Y... No sé con quién atacar. Con Faye. Uy. Vamos con este. ¡Uh! ¿Tiras en serio? Parada en plancha. Orden de tiro 06. No me acuerdo cuál era esa. No podemos bloquear con esta fractal, pero... Tira desde lejos. Deberíamos poder pararla. Parada en plancha... ¡Sí! Vale. Se nos mete beta. Ah, bueno. Tenemos regate. Tenemos el remolino acuático. Esto pasa por levelear, que nos dan cosas así random. Pero... Pero muy random, ¿eh? Venga, hasta luego. Muy bien. Ah, vale, ya. Ok. Me estaba precipitando demasiado. Debo aprender a actuar según el momento. He de mantener la cabeza fría, despejada y pura. Como el tofu de calcio, por ejemplo. Veamos lo que ocurre con esta nueva estrategia. Allá voy. Me cago. En la armadura más gay, pero... Míralo. Excelente. Lo he conseguido. Ya pues. Ahora la armadura de espíritu guerrero. Ricardo, eres un fenómeno. Ahora es momento perfecto para probar el miximax. Rosita, que eres. Llena la barra de progreso. Guau, 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 guau. Visto y no visto. Es verdad que lo aprendió. Hace bastante. Bobina eléctrica, sí. Mañana. Ja, ja. Ja. Bastante poder tiene el armadura. ¿Y qué podemos usar? Pentagrama. Basuro. Mucho poder, eh. Mucho poder. Me da un moda. Eres muy pesado. Hotel, tío. ¿No te van a echar del equipo ya? Es que eres muy pesado. De verdad. Rango S, por cierto, conseguido. Para la futura cadena. Oh, espera. Gol. El batallón de Nobuna gana un gol. Gracias a la increíble armadura del espíritu guerrero de Edi Rigo. Ricardo. R es increíble. Todo una demostración de valentía. Vale. Hotel por uniform. Form y Mike por X-Ray. Rayos X. Original, eh. Original el nombre. Pero cuando voy a poder hacer mi X-Image. Es que quiero ver a Ricardo ya rompiéndose. Fijaos. Es que a pesar de haber rebeleado. Me sacan todavía algunas cositas. Vale. Barrena, no. Qué pesados. Barrena de ataque 3-4. Barrena. La exploradora. No sé. Falta. Claro. Claro que es falta. No ves que es muy agresivo. Vale. Algo así. Creo que están fuera del juego. Pero me da igual. Estás. Ah, pues no. Llenamos la barra con esto. Creo que sí. Pentagrama. Con menos poder. Poquito menos que antes. Pero menos. Obviamente. Ah, que es otro portero. Sí. Es que son muy graciosos. Debería tener de suplente al... 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 Erza este. Al Berzas este. Porque... Porque sí. O sea... Es que es ideal de sustituto de JP. Incluso es que es mejor que JP. Pero no. JP tiene Atlas y... Es mucho Atlas. Hay que decirlo. Podría usar super esto. Pero... No voy a usar nada. Izquierda. Vale. ¿Se la quitamos? No. Eh, hay que llenarla. Eh, fuera, fuera, fuera. Fuera de coña. Tampoco es eso. Presa fractal. Ya hace bastante que no la vemos. Uno o dos episodios aproximadamente. 190. Es que con la defensa que tiene este pibe... La presa fractal es brutal. Muy bien. Vale. Señor Nobunaga. Se lo ruego. Permíteme usar las pistolas Miximax para fusionarle con Ricardo. ¿Para fusionarnos? ¿Con qué propósito? Esto... Quería decir para que le preste su poder a Ricardo. ¿Vas a dispararnos a los dos con esas armas? Así es. Servirá para algo así como otorgarle a Ricardo la fuerza que necesita para llevar a cabo... Eh... Al equipo de la victoria. ¿De verdad? Interesante. Pues que así sea. Dispara. Gracias infinitas mi señor. Ahora que Nobunaga está relajado. Y el otro está a P. Ojo. Primer Miximax del juego. El primer poder. Holy shit. Madre. No está a P. Se le mojaron bragas. Ojo. Que mola bastante con la armadura. O sea, le pego ahora mismo... Ahora mismo creo que está demasiado OP. Porque creo que es el único que puede usar Miximax y armadura. Estoy poniendo Miximax, pero no armadura. Este creo que es el único que puede hacer las dos cosas. Y es brutal. Ricardo. Felicidades. O no. No habla. No habla, Ricardo. O sea... Es autista. No habla. Vale. Ya puedo hacer Miximax. Y puede usar el impulso efímero. Eso es lo que quiero ver. Que eso está muy, muy bien. ¿Lo usa? La lleva Ricardo. Madre. Madre tú. Mirar arriba. O sea... Ricardo está en modo OP. Rebasar que leches. No necesito nada. ¡Quita! Ricardo ahora mismo está muy roto. Y corre bastante. Pero bueno. Impulso efímero. Que es de bosque. Y eso está muy bien. El equilibrio perfecto entre la calma y el movimiento. Gracias, mi señor, por otorgarme este poder. No le defraudaré. Allá va. Impulso. ¡Efímero! Está OP. 548 de poder. ¡Madre mía! Esto va aumentando. Esto... Va... Maldito aumentando. Por cierto. 6... 7-0. LOL. Y minuto 18. No entiendo nada. Ricardo se va a correr como un perro va a correr ahora. Ya verás. Ya verás. La tiene Roma. El cual puede regatear a Beta con esto. Aunque sea de aire Beta, pues... Guardia Acrobática. Mucho poder, ¿eh? La maldita Guardia Acrobática con lo que gasta. Va, Ricardo. Uy. No sé por qué tengo esto seleccionado. Son tres, así que vamos a usar algo. Aunque no sirva de nada, pero bueno. Visto y no visto. Hasta luego. Muchísimo poder, tío. Está roto. Mira cómo corre. Madre mía. Qué gusto da cuando... Acabas un partido de este tipo y se OPEan tus jugadores. Da gusto. Impulso efímero. Es como la carga bestial. Quiero decir, el... La aparición del final es como la carga bestial. Es... ¡Es bestial! Le estamos metiendo. A ver. Recapacitemos. Le hemos metido 8-0 al equipo de Beta, ¿vale? 8-0. Y no nos han metido nada. Da ahí el 0. La tiene Faye. Pero creo que voy a seguir con él, ¿no? Pasos aéreos. Gasta, pero bueno. Quería verlos. Es gracioso. Mucho poder. El maldito de Faye. Los PES van disminuyendo bastante seriamente. Pero... Allá está. Vamos con chute prehistórico, ¿no? Remate rebotado. Más 3-1. Y 9-0. Qué broma. Ha valido la espera para este partido, ¿eh? No me digáis que no. Ha valido mucho la espera. Gol. No la aturdimos. Da igual. Hemos metido, ¿no? No sé. Pues sí se hace. Bueno. Si queréis, os retiráis. No sé. Yo os lo sugiero. Se le acaba el espíritu a Ricardo. Pero no el Miximax. Y se la quita a Faye. Y se la quita a Faye. ¿No hemos usado Archipegaso? No hemos usado Archipegaso. Puede ser, ¿eh? Faye se mofa. Ojo que la tiene. Mira, mira. Mira este señor. Está OP. Tenemos para más. Un puesto de efímeros que gasta 60. Lol. Gasta 60 sin el Miximax. Sin la armadura, quiero decir. Esto es para estudiar, ¿eh? Allá va el décimo gol del partido. Me cago, ¿eh? Aturdido. No, casi. Guau. Nos vamos a cabo, ¿eh? Cuatro en la primera. Seis en la segunda. Qué baño. Qué baño, Imagawa. Bañín. Fin del partido. Como es opio. Ya nos podéis dar experiencia por doble rango ese, ¿eh? Por doble. Que os quede claro. ¿Qué? ¿Qué hemos perdido? Lo conseguimos, sí. Bueno, bueno, bueno. Es experiencia, es experiencia. Lo malo es que suben los otros pringados que no nos van a servir de nada. Nos dan la equipación de protocolo Mega y tarjeta inicial 1. Que supongo que desbloqueará a este equipo. No sé. Pregunto. El caso es que Feige está al 28 y todos sus duplis también. Y eso es muy, muy bueno. Este resultado es repulsivo e indignante. Como tú. Lo siento. Es que no les da vergüenza la chiquilla esa. Las órdenes están para cumplirlas. No, Unaga. La cosa no acaba aquí. Ni mucho menos. Esto es solo el comienzo. Puede que hayas ganado la batalla, pero no la guerra. ¡Ay! Eres más tonto y más feo que... No sé. No puede ser verdad. Esto es imposible. Ahora tendréis que liberar a los jugadores del Raimon del control mental. ¿Eh? Modo control mental cancelado. Sé que te da rabia, Beta. Pero bueno. Ahora los demás deberían de haber vuelto a la normalidad. Pues yo los habría dejado igual. La verdad es que yo habría pedido que me diesen a Mark, pero bueno. ¡Ole! Eres un grande fey. Eres grande fey. Y también tenéis que liberar al entrenador Evans. Aún no lo tenéis atrapado. Pues aquí no está. ¿Cómo? ¿Dónde está? Traed aquí. Es verdad. No noto la energía de Mark Evans por aquí cerca. No. ¿Qué le habéis hecho? Lo tienen en Cronostone. Qué espectáculo tan lamentable. Gama. Beta. No sé cómo te ha elegido el dorado. ¿Quién es ese? Gama. Modo teletransportación. ¿Qué haces aquí? Gama. Tráela. Vamos, Beta. La quieres para ti solo porque creo que la mayoría de mis suscriptores del canal van a estar en desacuerdo contigo, pero... Tú sabrás. Gama. Serás miserable. Calma. Cuida tus modales. Venga. El presidente está esperando. Esperad. Sigue capturado, baby. Tomar medidas preventivas sobre Evans ha sido muy hábil. Todo es falso. Bueno, ya hemos comprobado la escasa fiabilidad de Beta. Evans será una excelente moneda de cambio. Esa Cronostone es Mark Evans increíble. Así es. Ellos pretenden usar el Miximax para mejorar sus habilidades. Lo justo es que nosotros contraataquemos con alguna cosa. La Cronostone potencia la voluntad de quien esté encerrado en ella. Y cuanto más fuerte sea, más influencia tendrá sobre los demás. No hay duda de que el éxito del Miximax con la aura de Nobunaga se debe a la Cronostone de David Evans. De modo que si le sacamos rendimiento a la Cronostone de Mark Evans, obtendremos un poder mucho más grande que el de su abuelo. Vaya voz le he puesto, ¿eh? Perdón. Jodan, no, buena... Por ti, ¿eh? Lo he hecho por ti. Un 10-0. Ya me puedes ir dando galletitas o a Beta. Me vale cualquiera de las dos cosas. Qué rico. Has utilizado mi fuerza y tu raciocinio de forma admirable. Te felicito por tu talento futbolístico. Es todo un honor para mí, mi señor. Me alegro. Recuerdo que dijiste que no seré yo el que unifique la nación. Otra vez, ¿qué pensaba? Mi señor, no haga caso a estos lunáticos. Los mismos que os han salvado, por ejemplo. Si hasta dicen que vienen del futuro. Qué disparate. Estos tienen un buen... Una buena hostia en la cara, ¿no? No sé. No hay que descartar la posibilidad de que sea cierto. Un fersante me habría mostrado respeto y me habría dicho que lo conseguiría. Pero a pesar del pánico que sentía, este joven se atrevió a decir la verdad. Cualquier hombre que tenga la osadía de decir algo así. Es admirada. Lo lamento, mi señor. No era mi intención desafiarme. Antes de que partáis, hay una última cosa que quiero preguntaros. ¿Quién la unificará? ¿De qué se trata? ¿Creéis que un hombre puede cambiar el transcurso de la historia? Ah, no. Ah, por si vas a ser tú el que la unifique. Pues sí, pero no lo vas a conseguir. Entiendo. Lo siento. Mi único sueño es unificar la nación. ¿Qué me quedará si no lo consigo? Ocurra lo que ocurra, usted dejará huella en la historia. Con su fuerza podría cambiar lo que quisiera. El transcurso del tiempo o su propio destino. ¿Cambiar mi propio destino? ¿Crees que algo así es posible? Sí. Sí. Pues entonces no tengo otra elección que luchar hasta el final. Míralo. Es un auténtico creador de juego que combina calma y movimiento. Capaz de ver cada situación más allá de la individualidad. Es él, no hay duda. Es el hombre que estaba buscando. Estupendo, chicos. Ahora tenemos que volver a nuestra época. Ah, vale. Que está la cronostone ahí en medio. Es verdad. Lo he visto. Vuelve al presente. Vamos a avanzar un poquito más porque tampoco lo quiero dejar aquí. Uy, va. Te me ibas a escapar, eh. Espejes de fuerza, hombre. Vale. Qué concho. Vamos a ir directamente a la caravana, ¿no? ¿Dónde está la...? Estaba aquí, ¿no? No se podía ir por acceso directo porque había escena. ¡Arión! Etasuki, ¿has venido a despedirte? Sí, os vamos a echar muchísimo de menos. Ha sido todo un honor poder jugar al fútbol con vosotros. Para mí también. ¿Y sabes qué? He decidido partir en busca de aventuras. ¿En serio? Tengo tantos lugares que visitar y tantas cosas por hacer, así que he pensado que ha llegado el momento de ver mundo. Y todo gracias a ti, Ario. Me has hecho ver que me queda mucho por conocer. Vaya, no sé qué decir. Así que está decidido. Cuando ya lo haya visto todo, regresaré y prepararé el mejor tofu del mundo. ¿Qué bien suena eso? Tenemos que ponernos en marcha, muchachos. Ya estamos listos para despegar. Un momento, ¿dónde está Ricardo? Fue... Bueno, con... La otra. De aquí no nos vamos sin el virtuoso. ¿Qué gente? Hola. Creo que ahora se va a poner Ario a dar sus consejitos. Mierda. Lo siento. Somos de otra época. No podemos quedarnos aquí. Sabía que este día llegaría tarde o temprano. Y también sabía que usted nunca me correspondería. ¡Qué mal, Ricardo! Lo lamento. Llévese esto. Lleva un beso, ¿no? Gracias. Tengo que irme ya. ¡Ricardo! Un abrazo aunque sea, ¿no? Sí. Nada. Olvídelo. Yo... Tenemos que recuperar lo que hemos perdido. Hay mucho en juego. Lo entiendo. Venga, adelante. A por ellos, valiente Sakurai. Claro que sí. ¿Todo el mundo listo? ¡Excelente! Así que Tokichiro es el hombre que unificará a Japón, ¿no? ¿Quién lo diría? Con lo campechano que es. Jolen JP, tus expresiones las adoro. Eres un amor, JP. Las apariencias engañan, ya lo sabes. Y algún día se convertirán en Nidiyoshi Toyosomi. Susi, estoy tan contento. ¿De qué? Hemos conseguido que, incluso en esta época, a mucha gente le gusta el fútbol. Es la prueba de que traspasa hasta fronteras temporales. Pues tiene razón. ¡Ja! Estoy contigo. Viaje en el tiempo. ¡Oh! ¡Riquiardo! Ese es el de Fórmula 1. Nuestro tofu es blanco como la nieve. Y alimenta que da gusto. ¿Todo eso es tofu? ¡Oh my god! ¡Qué motivo! ¡Oh, vamos al 60! ¡Ya se venciando! Sí. Has obtenido tofu delicioso. ¿Requisito necesario para fichar a esa piba? No, no creo que se pueda fichar. Hombre. Unas gentes muy peculiares. Un desenfoque bastante peculiar también. Está durando el vídeo, está durando. Tampoco es eso. Es todo muy desconcertante. Sin duda alguna. ¡Tokichiro! Mi señor. Ven conmigo. Te voy a azotar. ¿Cómo dice mi señor? Que te voy a azotar. Te instrucciones durante la batalla de quemar y fueron dignas de admiración. Tu talento debe ser aprovechado. Sí, mi señor. Sería un honor para mí. ¿Llegaste a preguntarles? Disculpe, mi señor. ¿Preguntarles el qué? ¿Les preguntaste cuál será tu destino? No entiendo. ¡Ja! Parece que no lo hiciste. Venga, Tokichiro. Tenemos grandes planes para ti. Oh, de acuerdo. Vale. Los consejos de Arion. Sí. Sí. Consejo número 4. Miximax Trans. A ver. El Miximax Trans es genial. No solo te haces más fuerte, sino que también puedes usar super técnicas y espíritus guerreros diferentes. El único problema es que los puntos de energía se gastan mucho más rápido. Si estos se agotan, vuelves a tu estado normal. Vale. Ya veis, consejos utilísimos que sabíamos desde hace años, pero que los dice, los dice y gasta el final de un episodio para decirnos eso, porque es muy normal todo. Bueno. Siguiente capítulo. Instituto Raymond, el presente. Sé quién eres, pero como no puedo Hacer spoiler, pues no puedo decir quién eres Todo el mundo Sabe quién es, por favor ¡Oh! ¡Viva! O no ¿Cuántos episodios hay? Quiero saberlo Espero que todos hayan vuelto a la normalidad Yo también, ¿por qué no mostrar el edificio futuro para comprobarlo? Ahí, Fe, dejándome que guarde Muchas gracias, amigo Vamos a ver el progreso Vale Hay que ayudar a Juana de Arco, la chica que revolucionó un país Eso en el episodio 5 Empieza la caza en la aldea de Nobunaga Y aquí como último El festival del loco Vale Episodio 5 Si alguien me puede decir en los comentarios cuántos episodios hay Me gustaría saberlo, la verdad Aunque quizá me informe antes Pero bueno Puedes decirme en los comentarios Vamos a ver los niveles Vale, está prendido Mirada ladrona Bueno, bueno, bueno Campo Torbellino Ahí está Heidi Es que tiene de todo El Campo Torbellino ya lo tenía antes Yo la lago y ya está Fue fatal Mira a este tío 116 de defensa aquí ¿Qué es eso? Spike Remate rebotado Ya lo sabía Bueno, está bien Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así podéis dejar un pequeño like Comentar Favoritos Suscribirse si no estáis Y queréis estarlo para más vídeos de Inazuma Eleven Go Crown Stones Trueno En mi caso, como siempre digo Y nos vemos en otras Dos horitas Bueno Hora y veinte para vosotros Con más Inazuma Con a ver qué pasa con El edificio Hay que ir al edificio de fútbol Para ver A los jugadores Y quién sería esa piba Que estaba cantando Todo el mundo lo sabe Pero No se puede decir Porque es spoiler Y nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Y juguemos Al fútbol